La secretaria de Turismo de Quintana Roo Marisol Vanegas Pérez, durante la conferencia de prensa por el tema del crucero MSC Meraviglia, en el que dos personas fueron detectadas con una enfermedad respiratoria, informó que hasta el momento no ha dejado afectación a la isla en cuestión turística, sino que han recibido varias solicitudes de información. Tenemos un área en Estados Unidos, Canadá y en Reino Unido, es un área dedicada a contención, a manejo de crisis, a través de una compañía que se llama MSL y ellos están dedicados a enviar información correcta en función de las acciones que realiza la Secretaría de Salud y de confirmarle a todos nuestros intermediarios lo que está sucediendo. Sobre los datos que se están difundiendo, es que están siguiendo los protocolos y los reglamentos para este tipo de situaciones. Nos estamos viendo como destinos muy certeros, muy seguros, destinos responsables sobre lo que tienen, con un profundo espíritu de mantener. La situación va posiblemente a continuar durante los próximos días y semanas y tendremos que estar cada vez más preparados. Refirió que están haciendo muchas inversiones y esfuerzos en materia de salud y seguridad para que los turistas tengan la certeza que en cada puerto y aeropuerto realizan los protocolos necesarios. Cozumel es sin duda el puerto de cruceros más importante del mundo, estamos hablando en total en Quintana Roo, recibimos a través del puerto de Mahagual y de Cozumel más de 7 millones de visitantes anualmente. Esto representa más de 1.500 embarcaciones, una diferencia sustancial de muchos otros puertos, es el tamaño de estas embarcaciones que son muy buenos. Gracias.